Su formación académica, ella es licenciada en Historia por la ENA, maestra en Antropología Social por el CIESAS, maestra en Historia por el COLMEX y diplomada en Museografía por la ENCRIM y actualmente está terminando su doctorado también en el Colegio de México. Tiene varias líneas de investigación, es muy interesante su trabajo, ya por lo rico de estas líneas las voy a mencionar. Historia cultural de la alimentación en el siglo XVIII, historia del libro impreso y manuscrito en Nueva España, historia de la cartografía e ingenieros militares, historia de la construcción, espacio y obras públicas, historia de las instituciones, investigación y guionismo en museos. Ella recibió el premio Banamex a Tanacio G. Sarabia de Historia Regional Mexicana como primer lugar en la categoría de maestría en el año 96-97 y el premio Miguel Covarrubias que otorga el INA a la mejor investigación de museos. Esto fue en el año 97. Ha impartido docencia en diferentes instituciones en el país. Ella es miembro fundadora del seminario de investigación que actualmente se conoce como Historia de la Construcción y que inició con el título de Constructores, Mano de Obra, Técnicas y Materiales de Construcción en México, siglos XVI al XX, el punto de vista social para los monumentos históricos. Esto fue de 2007 a 2009. Ha escrito diferentes artículos y publicado también en el sello editorial del INA, en Boletín de Monumentos Históricos. También ha participado como jurado en los premios INA en la categoría Francisco de la Masa de los años 2013 y 2014. Actualmente es miembro del Comité Editorial de Antropología, revista interdisciplinaria del INA y miembro del seminario Formación Política de México, siglos XVI al XX, bajo la dirección del doctor Andrés Lira en el Colegio de México. Pues tiene una cantidad importante y que no puedo detenerme una por una de ponencias y conferencias y publicaciones también con todos los diversos temas que les comentaba yo al principio de sus líneas de investigación. Y digamos que en términos generales, pues esta es la semblanza curricular de María del Carmen. Y hoy nos va a hablar en su presentación. Se titula Territorio y Patrimonio Construido, 1521-1821. Bienvenida, María y Carmen. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Julieta. Hice el procedimiento para compartir pantalla, pero no sé si la están viendo. No. Y entonces le pediré ayuda a Ángel que le envíe por correo desde temprano. Sí. Con gusto te apoyamos. Sí. La presentación PDF. Te voy a dejar. Si quieres dejar de compartir y yo comparto. Exacto. Entonces me salgo yo de compartir. Bueno. Dejé también apagada la cámara porque creo que te da mejor resultado. Creo. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Pero no sé si yo voy a poder ver lo que comparta Luis de mi PDF. Sí, sí, sí lo vas a poder ver. Bueno, voy a comenzar diciendo que pues ya llegó la hora. Recuerdo que a principio de año que nos convocaste, Julieta, para organizar este evento, pues ya parecía muy lejano, ¿verdad? Pero pues lo logramos y a mí me da mucho gusto principalmente que se dé cabida a una reflexión histórica sobre este acontecimiento pues tan señero para la historia de nuestro país. Estos acontecimientos de la conquista y la independencia pues desde un punto de vista yo diría más constructivo que nos ayude a reflexionar la riqueza de nuestra herencia cultural mestiza y que pues nos ponga en un punto pues de orgullo y no de conquistados, pobrecitos conquistados, ¿no? Bueno, bien, ahí está. Podrían poner la primera. Bien. En este año 2021, sin duda, dos fechas señeras en la historia de México, cabe bien resaltar la importancia del territorio y el patrimonio construido. Pero claro, entre esos 500 años de conquista y esos 300 años de independencia, ¿qué hay en medio? Pues evidentemente un proceso de colonización. Entonces, en esta presentación, la siguiente, por favor. Me gustaría reflexionar en otra tarde de ahondar en cómo se hizo la colonización. Pues se hizo construyendo y ordenando un territorio que esa construcción y ese ordenamiento pues dio paso a la apropiación y al dominio durante tres siglos, ¿no? Bueno, este, este, esta conferencia pues se va a enfocar al recorrido a través de una, de la producción cartográfica de estos ingenieros que estuvieron a cargo de esas obras para la ordenación del territorio. La siguiente, por favor. Para consumar por completo el dominio de un territorio conquistado, además del hecho militar y político de la conquista en sí, es condición necesaria y perentoria garantizar su ocupación y la conservación del mismo. El dominio legítimo del territorio y más aún de uno de, de grandes dimensiones como ocurrió en el caso de la Nueva España pasó por dos condiciones fundamentales. Primero, fundar ciudades y segundo, delimitar y proteger sus fronteras. Ambas acciones tuvieron que establecerse a través de la obra construida. De la edificación de edificios, de la traza de ciudades, de la construcción de caminos, de acueductos, de fuertes y murallas. Es decir, de obra pública que sustentó y facilitó la ocupación. Para esta tarea fue fundamental el trabajo de muchos constructores, entre ellos el de un gremio especializado, el de los ingenieros militares. La siguiente, por favor. En esta conferencia resaltaré a grandes rasgos el trabajo de este gremio Nueva España a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII a través de su cartografía. El esbozo mostrará cómo ese territorio delimitado, construido y defendido a lo largo de tres siglos pasó a formar parte íntegra de la nueva nación mexicana en 1821 y el cual se consolidó sin dividirse en la primera constitución de 1824. Ya después de 1824 pues tenemos historias tristes que contar respecto a este territorio. La siguiente, por favor. La información que recopilan los mapas y planos de estos ingenieros pues sirvió para decidir la estrategia política de la monarquía durante esos tres siglos tan importantes. La siguiente, por favor. Me referiré porque siempre ha sido un punto de interés en mi trabajo a la cuestión social, es decir, quiénes fueron esos constructores. En mi caso, pues me enfoco en la cúpula, es decir, en los que dirigían esas construcciones. En este cuadro les presento para todo el territorio de la España imperial de los siglos XVI al XVIII, la cantidad de ingenieros que estaban al servicio de la monarquía española. Durante el siglo XVI, para todo el reino español, solo 78 ingenieros. Para el XVII, 251 ingenieros. En ambos siglos, estos ingenieros pertenecían al cuerpo de artilleros. No había un cuerpo especializado o una corporación especializada, como va a suceder ya en el siglo XVIII, que casi llegaron a sumar mil ingenieros durante todo el siglo. Y es en este siglo, ya con la monarquía borbónica, que se crea el Real Cuerpo de Ingenieros Militares. En ese tiempo, pues ya tenemos tres veces más ingenieros organizados en una corporación especializada que se aparta absolutamente del cuerpo de artilleros. La siguiente, por favor. Para el caso de la Nueva España, es muy significativo el contraste en cuanto al número de ingenieros destinados a trabajar en este inmenso territorio. En el siglo XVI, solo tres. En el siglo XVII, ocho. Y para el siglo XVIII, vamos a tener prácticamente multiplicado por nueve el total de ingenieros que fueron destinados a este territorio de la Nueva España. La siguiente, por favor. Aquí, a ojo de pájaro, veremos los ingenieros destinados al siglo XVI, que pues solo tres, por supuesto, grandes ingenieros, famosos, sin duda, y muy estudiados. La siguiente, por favor. Para el siglo XVII, los ocho que están destinados, que fueron destinados a ojo de pájaro, también lo vemos. En la tercera columna, como pueden observar, el total de años de servicio que cumplió cada uno de estos ingenieros en su labor en la Nueva España. Me voy a detener en la siguiente, por favor, en el siglo XVIII. En esta gráfica, en un siglo que va de 1690 a 1825, en el sentido que estoy tomando en cuenta los relevos de siglo entre unos y otros ingenieros. Esta gráfica nos puede dejar ver cómo es hacia la segunda mitad del XVIII, concretamente en 1766, a 1794 aproximadamente, que es cuando se destinan el mayor número de ingenieros militares. Lo que coincide con el mayor conflicto que va a tener la corona borbónica en el ámbito internacional. La siguiente, por favor. Ahora sí me detendré en los 70 ingenieros que fueron destinados a esta Nueva España en el siglo XVIII. Como les comentaba, la apreciación o la datación, pues va hasta finales del siglo XVII, 1690 en particular, porque claro, tenemos al ingeniero Cerere y al ingeniero Ciscara como pues los relevos de siglo, ¿no? Aunque pues la sucesión, la guerra de sucesión va a terminar hacia 1711, pues es exactamente comenzado el siglo XVIII cuando se hace el cambio de dinastía, que como ustedes saben, pues por falta de heredero a la corona por parte de los Habsburgo, es que se genera esa guerra de sucesión que da paso a la corona de los Borbón para reinar en España y todas sus pertenencias de ultramar. Bueno, aquí en esta primera página tenemos los 20 primeros ingenieros que son destinados en el siglo XVIII a trabajar en la Nueva España. La siguiente, por favor. Por razones de espacio, pues me van cabiendo de 20 en 20. Aquí están los siguientes ingenieros, están ordenados conforme a los años en que llegan a trabajar en su destino a Nueva España. Evidentemente, la siguiente, por favor. Estos ingenieros, al ser parte del ejército, ellos no escogen cuándo llegan ni cuándo se van, ¿verdad? Entonces, pues se les asigna y es como la siguiente, por favor. Y es como tienen que realizar su servicio en estas tierras de la Nueva España. La siguiente, por favor. En general, podemos ver en esta gráfica los 70 ingenieros que fueron destinados durante 137 años y la mayoría de ellos, pues cumplen cuatro años o menos de servicio. La siguiente, por favor. Los ingenieros que tienen 30 años o más van a ser realmente pocos, ocho de ellos. Y por supuesto, digamos que de los más conocidos y renombrados y por lo tanto más estudiados en la historiografía mexicana. La siguiente, por favor. Estos los pasaré ya muy rápidamente. Aquí están clasificados más o menos en orden de su llegada. Y pues los grandes trabajos. La siguiente, por favor. Que fueron realizando en obras, sin duda, la siguiente, por favor. De orden público. Les mostraré algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Algunos ejemplos de la cartografía que se encuentra en diferentes acervos de los ingenieros destinados a esta Nueva España. Se pueden clasificar en seis grandes grupos. Los topográficos de gran medida. Los planos de fortificaciones militares. Es que este segundo ejemplo es por lo que normalmente se les conoce. Pero ellos tuvieron que ver en ese siglo XVIII, tan largo como se los presento, de finales del siglo XVII, a principios del siglo XIX, con tareas que aparentemente no les hubieran sido de su incumbencia o de su tenor. Los planos de caminos y puentes, los planos de ordenamiento urbano, los planos de edificios para la administración y los servicios públicos y los planos de jurisdicción y estrategia militares. La siguiente, por favor. Estos voy a pasarlos muy rápidamente. No me detendré por falta de tiempo para que veamos los ejemplos de este tipo de planos. Bueno, si me hacen favor de pasarlas relativamente rápido las imágenes. Estos son planos de muy grandes dimensiones. La siguiente. Algunos se encuentran en acervos mexicanos. La mayoría están en acervos españoles. Muchos ya se pueden localizar en la siguiente, por favor. En internet se pueden localizar algunos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Los planos de fortificaciones militares, que evidentemente son los que normalmente se les adjudican a los ingenieros. La que sigue. Pero sus funciones durante el siglo XVIII, como les comentaba, iban más allá que las meras fortificaciones. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La siguiente. La siguiente. La que sigue, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La que sigue. En tercer lugar, los planos de caminos y puentes. La que sigue. Fueron varios ingenieros destinados a estos trabajos, principalmente la segunda mitad del siglo XVIII. La que sigue. Muchos de estos planos están en el Archivo General de la Nación, pero muchos en los acervos españoles, los acervos militares. La que sigue. La que sigue. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Los planos de ordenamiento urbano, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Prácticamente los ingenieros militares estuvieron destinados en todo el territorio novohispano, la que sigue. Algunos de ellos tal vez los reconozcan porque son muy famosos, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Los planos de edificios para administración y servicios públicos, la que sigue. La que sigue, la siguiente. La producción de cartografía es inmensa, es muy grande, abarca prácticamente todo el territorio de la Gran Nueva España. La que sigue, la siguiente, la siguiente. Bien, como verán hacia ojo de pájaro Pero este trabajo de los ingenieros militares sobrepasó por mucho sus actividades, digamos, propias solamente de ejército y de planear guerras o de la fortificación. Esto es muy, muy interesante porque va a ser la herencia de la nueva nación independiente, sin duda, de este territorio ordenado a través del trabajo de estos ingenieros. La que sigue, por favor. Aquí vemos que es en este gran mapa de lo que fue la nueva España. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Finalmente, pues aquí tenemos los territorios perdidos, pues a partir de 1836. Y bueno, pues en todo ese inmenso territorio, la ordenación y el acceso a este inmenso territorio tuvo mucho que ver con el trabajo de estos ingenieros militares. Pues creo que ya me pasé de tiempo, pero bueno, doy por terminada la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Bien, vamos a continuar. Ya más adelante, por supuesto, va a haber tiempo para comentar esto que también nos dejas con un grato sabor de entender, ¿no? Esta expansión por el territorio que no nada más, o como se nos ha dicho muchas veces, la hicieron los frailes, ¿no? Este, otra vertiente también muy interesante. Bien, ahora toca el turno al doctor Leopoldo Rodríguez Morales. Voy a hacer su presentación de semblanza. Él es investigador titular C, también, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Su formación académica, él es ingeniero arquitecto del Instituto Politécnico Nacional, hizo estudios de licenciatura en Sociología en la UNAM, también maestría en Sociología en la UNAM, y doctorado en Historia y Etnohistoria en la ENA. Él sigue la línea de investigación histórica, arquitectónica y urbana de edificios considerados por ley federal como monumentos históricos, y desde 1979 trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También tiene una gran cantidad de ponencias, voy a mencionar solamente algunas, por ejemplo, análisis del proceso administrativo del INAH entre los años 82 y 84, la transformación física en el Centro Histórico de la Ciudad de México, presentada en el simposio La Vivienda de Hoy en la Arquitectura de Ayer, Las Bóvedas de Tesontre en la Ciudad de México, siglos XVII y XVIII, esto presentado en el II Coloquio Mexicano de Historia de la Construcción, del cual el Seminario de Historia de la Construcción, actualmente él es el coordinador, y también cuenta con varias publicaciones de capítulos de libros, artículos y libros, voy a mencionar dos de ellos, El Campo del Constructor en el siglo XIX, de la Certificación Profesional a la Esfera Pública en la Ciudad de México, del año 2012, y 200 años del Palacio de Minería, su historia a partir de fuentes documentales, esto se hizo como parte del seminario en colaboración con la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Por supuesto que también participa como dictaminador de artículos y él publica en diferentes revistas, en el Boletín de Monumentos Históricos, y la ponencia que hoy nos va a presentar tiene como título Materiales y Sistemas Constructivos en la Capital del Virreinato. Pues bienvenido Leopoldo, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, pues muchas gracias a ti Julieta, muchas gracias a los organizadores, a Valeria, Ángel Mora en especial, y a Luis Oscos también, por hacer posible este evento. Por favor, me gustaría que me ayudaran en la pantalla para compartir, por favor. Con gusto Leopoldo. Gracias. Sí, quito la pantalla. Sí, todo el mundo pide que le pasen las cosas. Bueno. A la llegada de los españoles hubo un cambio drástico en la forma de construir en la Ciudad de México. Aprovecharon tanto la mano de obra, su experiencia, así como los materiales disponibles cercanos. También realizaron aquellos que estaban cerca de templos presa, y residencias. La siguiente, por favor. La primera catedral de México se construyó cortando piedra del piso del antiguo recinto del templo prehispánico. Hay un sinnúmero de casos de utilización de material arqueológico. En San Francisco, Tlaxcala, las piedras de la fachada provenían de un templo prehispánico. No solo se usaban materiales de construcción prehispánicas, sino también de edificios coloniales en demolición, cuyos materiales se conservaban para edificios nuevos. El templo franciscano de Tlatelolco descansa sobre la plataforma de la gran pirámide. Esta imagen, muy conocida entre historiadores y arqueólogos, nos muestra una cantera y el trabajo indígena que ahí se realizaba. Sí, vemos a los trabajadores portando la piedra a los canteros, preparándolas para el transporte. Generalmente, este tipo de trabajo lo hacían directamente en la cantera. No llevaban la piedra bruta, digamos, sino ya elaborada o medio elaborar. La siguiente, por favor. Para 1573, y ante los múltiples problemas que presentaba la cimentación de tan singular obra, asentada literalmente sobre el fango, se llevó a cabo una plancha de cascajo y piedra apoyada sobre estacas de madera, a una distancia de 50 centímetros cada uno, que en conjunto sumaban 22 mil. Aquí en la imagen de la derecha vemos no la catedral antigua, sino la que se construyó a fines del XVI y se siguió construyendo hasta el siglo XIX, obra que duró muchos años en ejecución. Y aquí vemos que está asentada sobre la base de varios templos prehispánicos que quedaron abajo y que fueron utilizados para su construcción en la nueva catedral. Kubler dice que la arquitectura mexicana del siglo XVI se distingue por el empleo de dos clases de piedra, el tesontle, roca porosa ígnea, y el tecale, onyx mexicano. Las casas viejas se construyeron casi en su totalidad de tesontle. Sin embargo, su porosidad y su fragilidad la hacían inapropiada para la talla elaborada, para la unión de grandes arcos y para las esquinas expuestas a uso constante o erosión. Así, por ejemplo, en Santo Domingo, en la Ciudad de México, los muros exteriores de piedra se recubrieron con tesontle y con piedra blanca tallada en el interior. Más adelante vamos a ver en detalle lo que pasa con este material, el tesontle. La fuente más abundante de la llamada Piedra Liviana estaba en Santa Marta, a orillas del Lago Salado, a cuatro y medio kilómetros de la ciudad donde trabajaban 150 tributarios en su explotación. Otro asunto era la cal. La cal necesaria para larga masa era muy costosa en el siglo XVI. En aquella época se hacía la distinción entre cal y canto y cantería. El ladrillo, ¿sí? El ladrillo no se utilizó mucho en la Ciudad de México. Las industrias del barro cocido tardaron bastante tiempo para ser incorporadas a la arquitectura mexicana. La escasez de agua en algunas regiones del sur de la Ciudad de México impedía la fabricación de ladrillos y argamazos del adobe. El adobe fue de uso común no solamente en el área metropolitana, sino también en las regiones montañosas. Todo esto por el alto costo de la piedra. Nos detenemos un poco en la madera. Nos dice Kubler, las enormes zonas madereras fueron una de las riquezas del Valle de México en el siglo XVI, pero sobrevino la deforestación antes de 1600. Otro peligro fue la industria del carbón. Por estos años, la abundancia de bosques favoreció la construcción de templos de tres naves. Las columnas de San José de los Naturales eran de madera, al igual que en muchas de las primeras iglesias. Además, se requerían grandes cantidades de madera para la cimbra y los andamios. Por supuesto, el transporte de materiales se vio facilitado por el uso de lagos y canales que había en la ciudad. Ahora pasaremos a ver en detalle un sistema constructivo que fue muy empleado, que era el de la cimentación a base de estacado. Es claro que el sistema de cimentación empleado en el siglo XVI fue el estacado, el cual perduró durante varios siglos. Pedro Paz, en su artículo Vitruvio desde los cimientos, nos dice, los constructores de la capital emplearon el estacamento, la estacada, la palizada, para mejorar en algo la mala calidad del terreno, y poder desplantar sobre ella la cimentación de los edificios más importantes. El estacado es una técnica mecánica que tiene la ventaja de reducir la comprensión y aumentar la resistencia del terreno. Por su parte, Roberto Llamas y Fernández nos dice, para las cimentaciones, en este caso se recurrió a la tecnología sincrética, es decir, a la combinación de las prácticas europea y prehispánica. De acuerdo con el volumen, peso y lugar de la construcción, los siguientes sistemas fueron utilizados. Estacados, morillos de entre 10 y 15 centímetros de diámetro y 150 centímetros de largo, en una colocación continua y compacta. La plataforma, sobre una base de céspedes apisonada, se colocaba una plataforma de vigas y sobre ella pedacería de tesontle junteada con cal. Encima de la plataforma se podían desplantar los muros maestros. Para edificios muy grandes y muy pesados, se recurrió al uso de estacado en cuadrícula. En esa base, ya apisonada, se distribuía una capa de céspedes alternada con una de arcilla y otra de ceniza con cal, encima de las cuales se aplicaba un pedraplén y en toda la superficie de lo que sería la planta que resistiría la carga de las columnas o los muros a través de sus bases. Para construcciones sobre mantos de tepetate no profundos, la distribución de carga se lograba mediante una plataforma de mampostería continua que al funcionar como terraplén permitiría desplantar muros y columnas. El problema de la salitra en las construcciones fomentó dos prácticas de ingeniería no hispana. Una consistía en levantar el nivel del piso con rellenos y sobre ellos construir el edificio. La otra, en que se impermeabilizaba íntegramente el sitio de compacto entre la corona del cimiento recubierto con betún o cera. En cuanto a los muros del siglo XVI, en su gran mayoría se recurrió a los materiales tradicionales con pocas diferencias en las técnicas. Tal fue el caso de las paredes de adobe, donde fue común añadirle a la arcilla tepalcates para aumentar su resistencia o zacate, paja o pelo de animales para lograr su cohesión y contribuir a la tolerancia en zonas de alta sismicidad. Aquí en la imagen vemos un ejemplo del estacado donde está el nivel de terreno y donde se desplantan estos pilotes de madera o el estacado. En algunos casos se hacía a una gran profundidad y sobre todo para asegurar estabilidad de los edificios y los terrenos eran, por supuesto, muy fangosos y la madera, como sabemos, en el agua puede tener una duración increíble. Llega hasta petrificarse. El problema es que no se reseca esa arena porque la madera se deteriora y se deshace totalmente. En el siglo XIX, Antonio Torres Torija también nos habla de esta práctica constructiva. Nos dice, de cedro se conocen dos clases, el rojo y el blanco. El cedro rojo es más duro y más resistente que el otro. Se reconoce por el olor activo cuando se moja, se hincha con la humedad y así es repeloso. En México se usó mucho en la época de la conquista, tanto en la viguería como en los cimientos y en la carpintería interior. Dura mucho dentro del agua y es fácil de labrar. Puede dar vigas de dimensiones muy grandes, sin nudos y está en todo su vigor a los cien años. La siguiente, por favor. Otro sistema muy importante, sobre todo usado en la arquitectura civil. Digamos, para las grandes obras se usó el destacado, pero para las casas señoriales y un poco más modestas se usó la mezcla terciada. La mezcla terciada se emplea en los cimientos por suponérsele propiedades hidráulicas. En esta mezcla sustituye la tierra a la arena y se comprende que si la tierra es arcillosa, la mezcla será efectivamente hidráulica. Pero si es vegetal o tierra franca y no tiene ninguno de los elementos hidráulicos, mal podrá formar una mezcla que goce de esta propiedad. Por consiguiente, admitiéndose el uso de la mezcla terciada, debe escogerse la tierra. La mezcla terciada se usó mucho desde el siglo XVI hasta el XVIII. Ya en el XIX dejó de usarse. No se saben mucho las razones, pero la aparición de nuevos sistemas, bueno, propiciaron que se olvidara de la mezcla terciada. Nos dice Adrián Tellez Pizarro, también un arquitecto del siglo XIX, que la mezcla terciada se formaba con un volumen de cal echada, tres de arena húmeda y tres de barro húmedo. El sistema de cimientos con esta mezcla era uno de los mejores que se utilizaban para el suelo de la ciudad, pues en poco tiempo endurecían considerablemente. Este sistema fue muy utilizado por Javier Caballari, el arquitecto, cuando construyó en la Ciudad de México entre los años de 1857-1867. Igualmente, al estar en suelo húmedo, adquiere una resistencia muy considerable, pero ya no se dejó de usar porque los suelos se estaban secando y en este tipo de suelos ya secos la mezcla terciada no funciona. Se desgasta y se hace polvo igualmente, pero en el agua tuvo un gran éxito, sí, en esta parte. La siguiente. Sí, pasaremos ahora a ver uno de los sistemas también constructivos muy empleados del siglo XVI al siglo XVII y que después dejó de usarse y veremos por qué. Sí, aquí vemos un detalle del plano del arquitecto Juan Gómez de Trasmonte de 1628 donde aparecen varias iglesias con techumbre de plomo. Estas techumbres se usaron en muchos templos dichos por autores, historiadores reconocidos, entre ellos el mismo Kubler, las historiadoras, Anogenia Reyes y Cabañas y Carmen Olvera. Se dice que el templo Agustino de la Ciudad de México estuvo techado con láminas de plomo al igual que el de los dominicos y más tarde el de los franciscanos en el siglo XVI. Como hoy en día el plomo era un derivado de los trabajos de fundición de la plata, éstas explotaban las regiones mineras de Simapán en el distrito del Mezquital. Esta imagen nos muestra el tipo de techumbres que muchos historiadores lo han confundido con techumbres de teja. Por ejemplo, en la Ciudad de México hasta donde sabemos no se usó la teja, pero sí se usó el plomo y llegó a ser una industria muy considerable en fines del 16, principios del 19. se usó mucho. Olvera Calvo y Ana Eugenia Reyes nos dicen en el conocido plano del arquitecto Gómez de Trasmonte se aprecian perfectamente los techos a dos aguas de algunos de los templos conventuales y parroquiales que por contar con alfarges y artesonados de madera de tipo mudéjar estaban cubiertos con láminas de plomo. San Francisco, San Agustín, Santo Domingo, la Casa Profesa, La Merced, el Carmen, Santa Inés, San Lorenzo y Santa Clara. De San Lorenzo vamos a hablar un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Igualmente, en este biombo del siglo XVII de Diego de Correa está en el Museo Nacional de Historia. Vemos una panorámica de la ciudad y vemos también algunos de los templos con sus cubiertas de plomo. aquí se aprecian muy pequeños, pero en la siguiente podemos destacar la siguiente, por favor. Ángel, el templo de Regina Cuelli con su techumbre emplomada, ¿sí? su entrada para las monjas con dos puertas. La siguiente, por favor. Del lado izquierdo vemos a Santo Domingo con su techumbre, igualmente emplomada, y del lado derecho, San Lorenzo. Sí, y aquí nos vamos a detener un poco con el templo de San Lorenzo. Pues este nos muestra, digamos, en su proceso constructivo y en su documentación histórica cómo fue el cambio de techumbres de plomo a otro tipo de techumbres, que fue el uso de bóvedas y en concreto de bóvedas de tesontes, ¿sí? El convento y templo de San Lorenzo Mártir, como muchos otros de la ciudad, tuvo varias etapas constructivas, ¿sí? Bueno, aquí debo decir que los templos del siglo XVI nunca se conservaron como tal en la historia. No quedó nada del siglo XVI de muchos de los templos. Pasaron a ser sus cimientos, pasaron a ser sus muros y todos casi fueron reconstruidos fines del XVII y en el XVIII hubo un agua reconstructivo de ellos, como veremos con San Lorenzo. El 14 de noviembre de 1598, un grupo de mujeres fundó el segundo convento de San... San... El segundo con... El convento Jerónimo de la Ciudad de México bajo el patrocinio de Santo Español San Lorenzo. La bóveda se construyó de madera dos aguas con techo cóncavo y armadura también de madera compuesto por vigas cruzadas. La techumbre fue de artesón y lazo. El techo se emplomó con traslapas de acuarta clavadas con clavo de esto, pero alcayetas y zapatillas de fierro. Sí. Las placas de plomo seguramente, como refiere Enrique Tovario Esquivel, fueron transportadas de las minas de Simapán en el actual estado de Hidalgo. La iglesia se inauguró formalmente en 1650. El artesonado de ese templo tuvo una de las últimas muestras constructivas en una ciudad donde empezaban a imperar los techos abovedados. El techo de plomo, como digo, en Europa actualmente sigue en uso varios países como Francia o Inglaterra siguen usando techumbres de plomo, pero en México dejó de usarse por múltiples razones. En primera, por el clima, por las constantes lluvias, por los incendios que ocurrían en las iglesias y dejó de usarse y se cambió a otro sistema constructivo, como veremos en San Lorenzo y como pasó en otros templos también. En 1779 San Lorenzo se hallaba en muy mal estado tanto el artesonado y su viguería como el desago y el piso. Las obras corrieron a cargo del arquitecto José Joaquín García de Torres. Fue así como este arquitecto desmanteló la techumbre de dos aguas de madera cubierta con plomo y la sustituyó por una bóveda con lunetos elaborada con tesontle, piedra y cal. Sí, debo decir aquí que este sistema de bóveda y tesontle es único en lo que es la Ciudad de México y otras ciudades cercanas y no se usó en otros lados porque este material digamos es único de aquí del Valle de México. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente por favor. Bueno, debo decir que el convento de la Merced conservó su techumbre de plomo hasta después del año de 1842 que es cuando Pedro Gualdi hizo esta esta pintura fue el último techo emplomado de la Ciudad de México. Esta iglesia fue demolida posteriormente en estos años. Siguiente por favor. La siguiente por favor. Este es el templo de San Lorenzo en los años de 1950 y lo vemos con su aplanado. Las iglesias como muchas edificaciones civiles estaban aplanados por supuesto. Siguiente por favor. Aquí vemos el mismo templo sin el aplanado. Una moda de los años 50 donde fue quitado el aplanado no solo en esta iglesia en otras Santo Domingo etcétera y en casas civiles y el objetivo era exponer el material a simple vista y no como como estaba anteriormente con los aplanados. La siguiente por favor. En este plano también del año 1753 vemos con el número 24 en el centro el templo de San Lorenzo Mártir cuando aún tenía su su plomado. La siguiente por favor. Igualmente al quitar el aplanado en los exteriores también quitaron el aplanado en los interiores y entonces apareció la bóveda de Tezontle que les comentaba que está en múltiples iglesias y aparece el extraordinario trabajo que hizo este arquitecto en el siglo 18. La siguiente por favor. La bóveda del coro finamente trabajado el material y hecha la bóveda con estos sillares de Tezontle. Este Tezontle lo voy a señalar lo voy a decir es el que se encuentra en la base de los cerros. Este Tezontle se agotó para el siglo 19. Ya no hubo más este Tezontle ligero y de proporciones considerables. ¿Sí? La siguiente por favor. Sí, este es un dibujo que se hizo en la Coordinación Nacional de Monúmetros Históricos. Lo hizo el arquitecto Apolo Gualarama y es realmente una planta donde se muestra todo el trabajo en detalle del uso de este Tezontle. La mayor parte de este Tezontle procedía de los yacimientos cercanos a la ciudad entre los que se encuentran la isla de Tepetzingo o Peñón de los Baños, la isla de Tepepolco o Peñón del Marqués, el Cerro de la Estrella y las elevaciones centrales y orientales de la península de Santa Catarina. La por supuesto también entre las hiladas del Tezontle se construyó esta bóveda con hileras de lajas y con hileras de ladrillos para darle más rigidez a la bóveda. La siguiente por favor. lo que les decía bueno el Tezontle se dejó expuesto y aparece aquí por ejemplo en el Templo de Santo Domingo a retirar su aplanado pues quedó quedaron los sillares y el Tezontle no solo se usó para muros de mapostería igualmente se usó como sillares aparentes en las fachadas como este es el caso de Santo Domingo siguiente por favor cuya bóveda también es de Tezontle también se usaba para elementos ornamentales en muchos edificios aparecen escudos símbolos elaborados en Tezontle a la derecha a la izquierda tenemos el edificio de la Inquisición y a la derecha lo que fue el hospital de Jesús antes de su transformación igualmente vemos el trabajo de los sillares en de los sillares en el edificio la siguiente por favor otro ejemplo de bóvedas está en el ubicado en el templo de San Joaquín delegación Miguel Hidalgo y a la derecha vemos un arco de medio punto elaborado en Tezontle este se localiza en la escalera principal del convento de Jesús María debo decir que el Tezontle se usaba no sólo para elementos decorativos como hemos visto para elementos estructurales en arcos en bóvedas en otros elementos en columnas también lo llevamos a encontrar ¿sí? y en la siguiente imagen por favor vemos un sistema constructivo llamado costura que se utilizó mucho para las grietas causadas por los sismos la imagen muestra una costura elaborada en 1996 esta costura la elaboró el arquitecto el arquitecto Benjamín Pedro Cuellar Martínez de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos es decir también sirvió para elaborar y resolver problemas constructivos como eran las grietas en la siguiente por favor bueno por último vemos un muro que suponemos por la información que recibimos es un muro del siglo XVII un poco usando técnicas prehispánicas y vemos la proporción de los sillares del tesonte este tesonte era realmente de proporción magnífica lo cual para principios del XIX se agotó este material en las inmediaciones de la Ciudad de México hubo ya en Cuernavaca más lejano pero para la Ciudad de México se agotó el material y ya no ya no fue usado este material poroso que es el que existe en la cima de los cerros de tesonte el tesonte de más abajo ya es un tesonte llamado berroqueño más duro es resistente pero no es ligero que era la característica de este tesonte el ser ligero ¿sí? y con esto bueno doy por concluida la la ponencia ¿sí? muchas gracias muchas gracias gracias Polo muchas gracias a ti por este recorrido así también muy rápido pero muy rico en información de todos estos materiales y sistemas constructivos bien continuemos ahora toca el turno a la doctora Jessica Ramírez Méndez ella es investigadora titular C de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos su formación ha sido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en cuanto a su licenciatura maestría y doctorado en Historia sus líneas de investigación también son varias la configuración de los espacios urbanos desde la modernidad y sus significaciones en el presente como patrimonio cultural las órdenes regulares en los reinos de la monarquía católica las ciudades católicas en la edad moderna siglos XVI al XVII conceptualización metodología divulgación y mediación del patrimonio cultural ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el nivel uno ha obtenido la beca para estancia de investigación en los archivos españoles otorgada por el Ministerio de Enseñanza Superior en investigación e innovación en las escuelas francesas en el extranjero con sede en la Casa de Velázquez esto en 2017 y en 2009 anterior a ella obtuvo la beca para estancia de investigación en Sevilla en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos también ella es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por asignatura y trabaja en la coordinación desde el 2010 tiene pues también un vasto número de publicaciones investigaciones artículos es miembro de varios seminarios por ejemplo el de Historia de la Iglesia en México el de Santos Devociones e Identidades Análisis de Historiografía y Fuentes Eclesiásticas Novispanas Canónigos y Catedráticos del siglo XVII y ha presentado también una cantidad muy vasta de ponencias por ejemplo de las más recientes el buen cura franciscano del Arzobispado de México su autoconstrucción en la voz de su feligresía en 1734 esto dentro del coloquio del seminario de Historia de la Iglesia en enero del 2020 o la que lleva por título Metodología sobre proyectos culturales y casos prácticos los recorridos culturales también ha realizado curaduría de una exposición que se presentó en varias sedes entre otras la coordinación de monumentos históricos con el título El patrimonio alza su voz tuvo cuatro sedes la Facultad de Filosofía y Letras la Coordinación de Monumentos el Palacio de Minería y la Facultad de Ingeniería de la UNAM es autora y coautora de diferentes libros y bueno el día de hoy nos va a presentar la ponencia Una compleja urdimbre Organización Socioespacial de la Ciudad de México 1524 1532 Bienvenida Jessica muchas gracias Pues muchas gracias muy buenas tardes a todos y todas gracias por estar aquí escuchándonos y pues voy a empezar por compartir pantalla vamos a poner esta pantalla completa a ver si lo logro listo ya se ve ¿verdad? espero que sí sí ya gracias bueno pues quiero empezar agradeciendo por supuesto la la convocatoria digamos a esta a estas charlas muchas gracias Julieta Valeria por supuesto también también el apoyo técnico de de Ángel Mora sin el cual pues esto sería aún más complejo sin más pues voy a voy a iniciar fue difícil decidir qué presentar en el en el marco de esta de esta convocatoria al final decidí presentar algunos de los resultados del trabajo que he estado realizando los últimos dos años surge digamos de una inquietud fundamental que es cómo se articuló este México Tenochtitlán en los primeros años después de la conquista militar esta pregunta por supuesto que que tiene muchas muchas aristas y pues me ha llevado por diferentes derroteros no quisiera dejar de mencionar que parte de este de este trabajo lo he realizado de la mano de Rosent Rovira Morgado desde Madrid y que hemos trabajado conjuntamente sobre todo porque mucha digamos de mi experiencia estaba en torno a lo que era la ciudad española la traza mientras que en el caso de Rosent ha trabajado mucho códice diferentes fuentes indígenas esto resultaba fundamental para resolver parte de esta inquietud en tanto que mucha de la historiografía se ha centrado en estudiar ya sea la traza española o por otro lado digamos los elementos de los barrios que estaban en torno a esta traza entonces la idea un poco fue tejer ambas realidades y entender pues justamente o hacer una aproximación y aportar algunos elementos para entender justo esta vinculación esta relación y entonces cómo va a ser esta primera digamos articulación socioespacial de ese México Tenochtitlan en los años inmediatos a la conquista solemos retrotraer nuestra perspectiva de centralidad que quedó configurada ya propiamente y del todo consolidada en la segunda mitad del siglo XVI entonces la idea es una llamada de atención a ver si ese centro ese núcleo que quedó totalmente definido pues fue una realidad en los primeros años de la conquista el otro elemento digamos a llamar la atención es pues que no se puede separar la realidad de la traza con la de los barrios indígenas y de hecho más bien llamar la atención que a la par que si bien el proyecto que se realizó los primeros años tuvo que ver con la separación de las repúblicas es decir una traza para españoles y los barrios en su entorno los barrios indígenas lo que queda claro es que estaba de la mano el otro proyecto un proyecto encabezado por el claro secular y por otras personalidades fundamentales como lo será por ejemplo la propia corona y algunos de sus adeptos y que pugnarán por un proyecto interétnico que de hecho en gran medida tuvo algunos ensayos aunque por supuesto no se realizó en algunas zonas de de la ciudad ¿no? Cabe no olvidar dos elementos fundamentales lo primero es si la traza tenía este gobierno español pero cabe recordar que estaba también el gobierno indígena vigente y que mucho de esta primera configuración tendrá que ver con los pactos que se realizaron entre justamente el gobierno indígena con el gobierno español y otro de los elementos que también cabe no olvidar es que dentro de este proyecto interétnico se intentó sobre todo con mayor medida en los años 30 generar un cabildo interétnico y para lo cual se estaba digamoslo así coqueteando con algunas personalidades indígenas que justamente pactaron con el gobierno español esto nos lleva entonces a pensar esta ciudad de la que les quiero hablar o bueno más bien no de esta ciudad sino de México de este México Tanochtitlan a partir de una serie de pactos de individuos de hecho algunos estudiosos han escrito al respecto para llamar la atención que las relaciones que se tejen en estos primeros años tienen que ver con el personal verbar es decir una relación entre individuos que no entre corporaciones estos vínculos personales que de hecho no se territorializaron sino hasta la segunda mitad del siglo XVI donde ya las corporaciones tuvieron una presencia sumamente importante y que es entonces desde esta consideración desde estos avances que podríamos hablar de un centro que se ilvana precisamente con estas corporaciones que se establecen a su alrededor mucho de esta investigación y de lo que les quiero presentar han tratado de combinar muchas fuentes muchos tipos de fuentes que tiene que ver desde los últimos hallazgos que ha tenido el proyecto de arqueología urbana también tiene que ver con mucha lectura de códices obviamente de documentos de archivo y bueno la posibilidad que nos ha abierto que ha traído consigo la pandemia que es la digitalización de muchos acervos que antes no lo estaban y sobre todo algunos manuscritos en la biblioteca nacional de Francia que fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo bueno sin más vamos a ver algunas imágenes para las que tuve el total apoyo de 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 LIA a ver si puedo bueno lo primero es no dejar de considerar que ante todo aún con digamos la la caída entre comillas de México Tenochtitlan no dejó de seguir representando una realidad de una ciudad anfibia esto es fundamental porque entender el desarrollo del islote aún después de la conquista no podemos hacerlo sino bajo esta esta consideración aquí más o menos bueno presento unos esquemas uno para dimensionar el islote la otra es para intentar recordarnos visualmente que no tendrá para nada ya lo ya lo he trabajado en otros textos pero no tendrá nada que ver el desarrollo de la zona de la zona oriente con la zona poniente del islote ahorita digamos voy a dejar de lado lo que sería la telolco que tiene en sí mismo una una un devenir muy interesante pero me voy a ceñir digamos a la otra república indígena que es la que está en torno a la traza que es precisamente lo que podemos ver en la imagen de hasta la derecha ¿no? cabe decir que dentro de esta ciudad anfibia lo que vamos a ver es que la ciudad española va a privilegiar ante todo la zona poniente por muchas razones ¿no? una de las más importantes como lo dejan ver los textos es porque es la salida a tierra firme más cercana pero hay otros elementos ¿no? a considerar la zona oriente colindaba con este lago de Texcoco que como sabemos era salado aún con el albarradón y con la configuración de esta obra hidráulica y digamos la configuración de la laguna de México pues esta era una zona que se consideraba más insalubre se consideraba también muchas veces fétida ¿no? hay que recordar que tenía algunos enlaces el lago de Texcoco con zonas azufradas pero a su vez la zona oriente va a ser la zona comercial por excelencia es aquí donde se mueven muchas de las mercancías pero aún así va a ser una zona por así decir muy centrada o donde se volcó mucho digamos de la República Indígena como vamos a ver por su parte en el caso de los españoles vamos a ver cómo ellos van a crecer hacia el poniente por supuesto primero van a asegurar la calzada Tacuba ya comentaba yo con anterioridad que esta calzada Tacuba va a tener no solo un elemento de seguridad sino también va a ser un elemento fundamental dentro de la memoria de la conquista como lo reseñan tanto frailes como los soldados ¿no? empezando por Bernal Díaz del Castillo y ver la relación que tienen estos lugares como parte de su memoria vivida dentro de la conquista y de ahí que va a ser una zona muy importante en cuanto a la colocación de diversas ermitas en los primeros años de la conquista ¿no? ahora bien en cuanto a los barrios que rodean que rodean la ciudad española cabe recordar y esto también es fundamental llamar la atención que estos cuadrantes a su vez estaban constituidos por barrios aquí los están retratados con diferentes grises y dentro de estos barrios había un centro comunal donde había una especie de obviamente estaba el elemento sagrado estaba la plaza y parece que también había una suerte de edificio de gobierno cada uno de estos cuadrantes tenía vamos a decir un linaje gobernante y estos linajes gobernantes cada uno de ellos son los que van a pactar con con el gobierno español justamente al término de la conquista va a depender mucho del pacto que establezcan con cada uno de estos linajes el desarrollo que vamos a ver a lo largo de los primeros años de del devenir justamente de esta parte de la ciudad de México Tenochtitlan ahora bien como ya lo lo comentaba lo que vamos a ver es que la traza bueno si nosotros damos seguimiento a las actas de cabildo vamos a ver que la primera traza en realidad era muy muy pequeña es fundamental llamar la atención porque es uno de los elementos más probablemente más repetidos y es que hacia el poniente en un primer momento la traza llegaba hasta Bolívar Allende y bueno al cabo de un par de años muy pronto se extendió esta traza como podemos ver creció menos hacia el oriente de hecho esta parte va a estar muy poco poblada por españoles es muy interesante como cuando los mercedarios están pidiendo establecerse de hecho en las actas de cabildo lo que se recoge y lo que dejan dicho es que hay que dejar que los mercedarios se establezcan en esta zona o sea en el oriente para que se pueble esa zona que está despoblada ahora de hecho si vemos por ejemplo los diálogos de Cervantes de Salazar que estén escribiendo en 1554 él el recorrido que hace de hecho llega solo hasta en lo que hoy sería Palacio Nacional que en ese entonces era el Palacio Virreinal y no va más allá entonces bueno tenemos una ciudad practicada digamos en el ala poniente y el ala oriente va a ser sobre todo un lugar donde digamos se va a desarrollar sobre todo el mundo indígena como ya podré mostrar un poquito más adelante en este mismo sentido a partir de documentación y códices encontrados en la Biblioteca Nacional de Francia fue que propusimos Rosent y John digo no me voy a detener en ello ya está el artículo publicado que el primer San Francisco de hecho estuvo sobre la calle de Tacuba en donde después se establecieron las clarizas de hecho hay una hay toda una digamos seguimiento documental que se puede ver de cómo luego por eso van a quedar ahí de hecho las clarizas lo que es muy interesante es ver cómo el eje español vamos a llamarlo así y constructivo se va a dar primero sobre este eje de la calle Tacuba Motolinía todavía habla que aquí que se ponían a contar los escalones etcétera o sea por supuesto que la ciudad no se destruye de un día para otro y de hecho cuando llega a Sumárraga bueno las órdenes regulares no lo dejan pasar a la zona poniente era como la zona de su supremacía es muy sintomático donde están establecidos estos conventos y entonces él empieza a generar digamos su territorialidad por así decir sobre la calle de Moneda aquí va a establecer su beaterio va a comprar alrededor de unas 10 casas y es los diferentes clérigos seculares después nombrados van a tener sus casas también sobre lo que hoy conoceríamos como la calle de Moneda es muy interesante este eje que se configura mientras que contrario a lo que muchas veces hemos probablemente repetido digamoslo así el gobierno indígena en principio no va a quedar establecido junto a digamos los franciscanos no por cierto que este esquema se reproduce también en el caso de Texcoco pero bueno no nos vamos a meter ahorita en eso a qué me refiero hay que recordar que la administración espiritual obviamente la traza va a estar a cargo del sagrario del clero secular mientras que los indígenas van a quedar en manos del clero regular siempre de manera general la historiografía llama la atención diciendo que esta administración espiritual va a ser a partir de San José de los Naturales y que a partir también del establecimiento de las cuatro ermitas que establecieron en cada uno de los cuatro cuadrantes ¿no? Santa María Cuepopan San Juan Moyotlán San Sebastián Alchacualco San Pablo Teopan digamos no me quiero alargar más allá del tiempo que nos dieron pero digamos para empezar a cerrar solo quiero hacer un par de referencias lo primero es estas ermitas no se establecieron todas el mismo año ni siquiera en el mismo par de años tuvieron digamos una diferencia más o menos de siete años conforme fueron pactando con cada uno de estos linajes los franciscanos pudieron irse entremetiendo digamos en cada uno de estos barrios ¿no? es muy interesante como primero hay que recordar por ejemplo que Cortés deja a Nanahuatzin a cargo digamos del gobierno indígena a Tlacoscal Nanahuatzin lo deja y Nanahuatzin estaba digamos o pertenecía al barrio justamente de Cuepopan y entonces los franciscanos pronto pactan con él y se establece este ermita de Cuepopan en el caso de San Juan sin detenerme igualmente hay que recordar que después se nombra a Juan Velázquez Tlacotzin y entonces los franciscanos pactan con él y hay que recordar que aquí estaba de hecho el tianguis de Juan Velázquez Tlacotzin por donde está la Alameda y pactan pero Tlacotzin se lo lleva Hernán Cortés a las hibueras entonces entra el nuevo gobierno español digo perdón indígena ¿no? el nuevo nombramiento que va a ser el de Andrés de Tapia de Tapia Motel Tlacotzin que es fundamental para entender cómo Motel Tlacotzin se lleva el gobierno indígena ahora a San Pablo es que se establece hecho la ermita de San Pablo y donde los franciscanos después da más trabajo entrar igual no no lo desarrollaré pero es súper interesante ver esta historia es como es San Sebastián lo que conocimos después como San Sebastián Atzacuelco era un territorio vamos a llamarlo así totalmente Moctezuma de hecho Cortés desde ese territorio a Moctezuma y por eso no pueden digamos entrar en ese en ese territorio ¿no? al final lo que vamos viendo es como los franciscanos logran ir pactando de alguna u otra forma con cada uno de los de los gobiernos y de los gobiernos indígenas que se van estableciendo es así como se hacen digamos de esta demarcación de los barrios y hasta que logran una total digamos compenetración que es lo que va a dar cabida a que la ciudad se practique se viva y sobre todo se construya en los primeros años a lo largo de dos ejes fundamentales que son no me voy a detener ya necesitar presentar en esas imágenes que son estos con los que acabo una vez que logran pactar con el último gobernante fundamental que va a ser Guaninxin Guaninxin se lleva el gobierno hacia San este hacia San Juan y justamente es ahí que establece el Tianguis ¿no? establece el su Teopan ¿no? y este va a ser digamos el eje sobre el que sobre todo se van a desarrollar la comunidad indígena ya para los años 40 después de haber paseado por los diferentes cuadrantes mientras que la ciudad española en un primer momento va a mirar y se va a vivir a partir de este eje sobre la calzada Tacuba es muy sintomático cabe recordar que la primera universidad ve hacia Tacuba las casas de Cortés ven hacia Tacuba el primer convento franciscano ve hacia Tacuba es decir tenemos una serie digo no menciono todas acuérdense que tenemos las casas viejas tenemos la ermita a los mártires tenemos la leprosería en fin ¿no? o sea todas estas primeras construcciones españolas van a estar sobre este eje va a ser más tardíamente cuando ya las corporaciones logran afianzarse que la ciudad va a mirar hacia ese punto central desde el que la vemos el día de hoy con esto termino y muchas gracias muchas gracias Jessica muy pues muy interesante y también una perspectiva distinta de lo que se dice normalmente en cuanto a la traza de la ciudad ¿no? bien vamos a continuar ahora voy a presentar a la maestra Nuria Salazar si está por aquí ¿verdad Nuri? la vi entrar ok gracias bien Nuria Salazar Cimarro es profesora investigadora titular C de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INA desde 1980 ella ella ha sido profesora de asignatura en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana de la Universidad Pontificia de México y del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de León en España es miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias Artes y Letras y también de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica forma parte de los consejos editoriales de las revistas indexadas Boletín de Monumentos Históricos del INA y Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM tiene una gran cantidad de publicaciones más de 40 textos entre ensayos artículos y capítulos en revistas científicas y libros colectivos por mencionar solamente algunos de ellos diré de la capilla del Santo Cristo de Burgos o la vida común en los conventos de monjas de la ciudad de Puebla ella es titular en dos proyectos de investigación en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos el de la Plata en España y México siglos XVI al XIX que comparte en la coordinación de los congresos derivados de este seminario con el doctor Jesús Paniagua Pérez y el otro proyecto titulado Arquitectura y Vida Cotidiana en la Clausura Femenina Novo Hispana el día de hoy nos va a presentar la ponencia los plateros de la Ciudad de México en el siglo XVI conciertos y desconciertos bienvenida Nuri gracias por estar aquí adelante gracias estoy tratando de compartir parece que si voy a poder espero es en mi powerpoint si está que me comenten nada más si le haces tamaño presentación por aquí si ya lo estamos viendo ya se está viendo eso ya es una ventaja bueno ya le dije tamaño presentación bueno voy a empezar agradeciendo la iniciativa de realizar pues este coloquio porque además fue ella la que nos convocó y bueno no quisimos que institucionalmente pasara de largo esta conmemoración y no sé si ya ven la presentación pero bueno yo voy a pasar a la segunda imagen no fíjate que se sigue viendo así en edición pero si quieres continuar ya se ve ok lo que no sé si voy a poder pasar las imágenes lo voy a intentar creo que ya está ahí la la siguiente sí a ver ok sí pasan las imágenes y eso ya es si nada me ha dicho la siguiente ya sí eh lo estás poniendo tú Luis sí ok entonces bueno voy a hacer esto si pudieras poner la primera por favor un poco un poco por pues por el tema que estoy proponiendo para desarrollar el día de hoy vinculado específicamente con el patrimonio urbano y podemos pasar a la siguiente en realidad también quiero explicar por qué utilizo esta contraposición de conciertos y desconciertos para la presentación en realidad eh el de conciertos es porque los documentos que son base de lo que viene a continuación eh pues son justamente escrituras notariales y muchos de ellos reciben el nombre de conciertos cuando se trata pues de una transacción en la que hay varias partes que llegan a un acuerdo eh pero bueno también les pongo ahí la definición literal que aparece en el diccionario de autoridades y eh pues antes digamos de paso a los desconciertos hablaré de algunos de los conciertos porque así se digamos que así estoy como tipificando ciertas eh cuestiones que ocurren cuando eh hago esta revisión de 378 referencias como dice ahí y reuniendo la información de los plateros con lo que pudes encontrar pero me refiero a lo ya publicado con lo que pues puede ser una novedad pues resulta que tenemos un total de 128 plateros y bueno esto me parece a mí pues muy sintomático porque al parecer aunque no se han hecho de para el siglo 16 estadísticas pues eh es un número digamos muy significativo y pues eh habría que ver eh qué es lo que nos dan acerca otros investigadores acerca de otras corporaciones pero da la impresión de que eh el hecho de que eh se consideraba que América pues era un lugar con muchas riquezas pues favoreció la inmigración y con mayor razón esto siguió ocurriendo cuando se vio que había una gran riqueza mineral entonces entonces bueno pongo en realidad más que dar respuestas el día de hoy lo que quiero es como plantear preguntas y porque además como esto es parte de una investigación en curso pues no puedo hacer afirmaciones sino que durante el proceso quizás ya iré encontrando algunas respuestas bueno eh el caso es que eh si hay como eh se puede hacer una aportación importante en cuanto a la nómina de plateros y dentro de los temas que voy a trabajar bueno primero eh hablaré de los plateros y sus hijos pero también de los plateros y sus aprendices y después ya me voy a concentrar en el tema que pues hoy nos está reuniendo para discutir un poco para ver qué tanto podemos avanzar en estos temas sobre todo los del siglo XVI adelante por favor eh y bueno empiezo con los plateros y sus hijos en el sentido de eh comentar eh Luis ¿podrías pasar la siguiente? Bueno si se tarda no importa de varios casos pero principalmente bueno el que quiero poner sobre la mesa tiene que ver con Pedro de las cuevas y Alonso de las cuevas que es su hijo ¿por qué? porque de alguna manera el padre quiere beneficiar al hijo no le va a regalar la propiedad se la vende pero bueno ya es una facilidad el hecho de que él en una huerta que es propia quiera hacer una subdivisión y su hijo digamos inicia su carrera digamos con ya con este apoyo y bueno como vamos a ver cuestiones de urbanismo me parecía interesante leer literalmente lo que dice estaba en los límites de la traza de la ciudad de México colindaba por una parte con el huerto de Juan de la serna difunto y de la otra con la cabeza del caño del agua la venta incluía la mitad de las casas corrales y arboledas más un pedazo contiguo de tierra y la dicha huerta se la vendió con todas sus entradas salidas derechos usos y costumbres y todo lo que hasta hoy en día tuviera y le perteneciere bueno aquí en realidad la información que tenemos de las colindancias es un poco como domicilio conocido porque pues es el sistema que se usa en la época para ubicar un predio o una propiedad se dice quiénes son los vecinos incluso qué es lo que hay delante y lo que hay detrás y bueno esto implica que hay una digamos una gran dificultad para ir armando el rompecabezas y poder saber con precisión en dónde están ubicados los solares la que sigue por favor ahora en cuanto al tema de si quieres pasar varias porque hasta que se complete esta página porque en realidad no voy a hablar pues de todos los maestros plateros y sus aprendices sino que quiero hacer énfasis en algunos y bueno aquí en particular hablando ya de un desconcierto es el número tres Gaspar de Salazar Platero se compromete a tener como aprendiz a Beatriz ¿qué es lo que ocurre entonces? bueno tenemos muchos ejemplos de personajes que específicamente van a estudiar el oficio de Platero pero de repente pues brota esta información en donde esta joven de 10 años que era hija de Juan López sastre pero que estaba de viaje pues necesita estar en algún lugar en donde se ocupen de ella pero al mismo tiempo dar servicio que era lo que también ocurría con los que estudiaban con los maestros el arte de la platería bueno entonces ¿a qué se compromete Gaspar de Salazar? o sea este Platero tiene que darle de comer bebé y casa y cama en que esté y duerma sana y enferma y le enseñará todas las buenas costumbres y aparte le va a pagar y le dará 9 pesos de oro común en cada año y bueno hay otros detalles en los que dice que ella ya va a ingresar a su casa con una vestimenta digamos apropiada y con lo cual con esta parte de vestirla pues ya queda como sanada al menos para un primer momento ¿no? cuando se inicia la relación bueno y ya que estamos diciendo que justamente de algunos enseres que requieren también sería justo decir que todos los maestros no solo tienen la obligación de enseñar el oficio sino también de una vez concluida la enseñanza debería probarse que efectivamente los jóvenes lo adquirieron al grado de poder ser ya oficiales y también el momento en el que se cierra el círculo y digamos el chico ya está perfectamente bien instruido tiene que proporcionarle pues todo lo que corresponde a vestido y aquí voy a hacer énfasis en Pedro Juárez de los que aparece en la lista porque en realidad él está protegiendo a un chico huérfano que ocurre en muchos de los casos pero cuando concluya le dará un vestido entero nuevo a su usanza o sea aquí particularmente habla de la usanza de mestizos e indígenas que incluye camisas jubón calzón zapatos sombrero y tilma claro en otros casos incluso dice que le dará espada en fin cuando se trata de un español hay incluso herramientas de trabajo que van a formar parte digamos de los digamos primeros insumos que requiere el aprendiz para empezar a ejercer el oficio bueno esto en cuanto a la cuestión de dentro de los tres temas que vamos a tratar pues quería yo hacer énfasis en este primer contacto de los plateros y beneficios otorgados a sus hijos pero también a chicos muy jóvenes como se ve allí con las edades que se están planteando en el sentido de que puedan tener una digamos una no profesión en esa época no se decía esto pero sí una manera de vivir de solventar todas sus necesidades primordiales bueno y pues quizás me parecía también sintomático hacer énfasis en un grupo de de situaciones digamos que a mí de momento me desconcertaron pero que me parece importante señalar como el hecho de que hubo algunos casos en los que en vez de que los padres les ayudaran a sus hijos pues los hijos tuvieron que ayudar a sus padres por ejemplo el platero bueno en este momento no no lo quizás no déjenme buscarlo aquí en mi texto bueno uno de estos desconciertos sin decir nombres se refiere a un platero que ah pues está ahí Francisco Cortesero que va a ser encarcelado y su hijo que tiene el mismo nombre va a pagar el monto de la cantidad que su padre quedó a deber justo para que salga de la cárcel bueno la siguiente por favor en el sentido de desconcierto y pues entramos un poco en la cuestión de poner sobre la mesa pues algunas digamos una propuesta alternativa de también de análisis de la ciudad sería el ver por ejemplo este plano en donde un poco igual que Jessica estaba yo planteando la presentación de los cuatro barrios más importantes en los cuatro en cuatro puntos cardinales por decirlo así de la ciudad aunque dos hagan hacia el sur dos hacia el norte igual dos hacia el este dos hacia el oeste depende de cómo veamos el plano pero lo que me interesaba que vieran es que o comentarles que en la documentación para nada se menciona los nombres en nahuatl que son los que se han venido trabajando para hablar de los cuatro barrios claro yo estoy hablando de un bloque de escrituras que son bueno cerca de cuatrocientos pero pues ahí no existen estos nombres si existen los nombres cristianos de San Pablo Santa María y San Juan San Sebastián no quizás un poco como dice Jessica esa zona estaba despoblada y entonces pues los plateros no tuvieron mayores intereses ni económicos ni mercantiles ni demás con la zona que correspondería a San Sebastián con lo cual pues los casos que voy a presentar corresponden a los otros tres barrios ahora ¿qué tipo de nombres aparecen en esta documentación que les comento? aparece el barrio de Atizapán incluso hay unos barrios que son propiamente de esta gran ciudad de México y otros que son de los alrededores pero bueno los menciono todos los que fui encontrando que son pocos el barrio de Nuestra Señora de la Merced el barrio de Necatitlán el barrio de Pozotlán el barrio de San Hipólito también hay otro que se llama de Las Lecheras que yo sospecho que está cerca del matadero que ahora también lo veremos el de Santa Catalina Santo Domingo y bueno por ejemplo uno de Coyoacán que es el barrio de Omajaca o también le llaman Omajaca con lo cual bueno pues realmente no hay coincidencias digamos estrictamente con esta nomenclatura que se ha venido utilizando hasta el día de hoy quizás yo tenga que ver más documentación y hablar también con los especialistas de este tema ya que el mío apenas está iniciando pues con estas disyuntivas y por último el último desconcierto que voy captando dentro de todo este proceso es el de la vocación de la calle de Madero antes calle del convento de San Francisco bueno esta falla para los que pues nacimos en el siglo XX y disfrutamos de la ciudad en ese periodo fue la calle de las joyerías entonces estudiando la historia del momento digamos que estoy viviendo hacia atrás pues veo que durante el 18 pues era la calle de Plateros pero en el siglo 16 en realidad no encontramos escrituras notariales que hable de talleres o de casas de esta especialidad ubicadas ahí salvo un caso y la conclusión ¿sí? después de investigar un poco más pero pienso que tendríamos que seguir pensando en cómo la urbe digamos se va subdividiendo en distintas especialidades y y cómo estas si son sintomáticas como el barrio de cultidores que es que ha estudiado Gabriela Sánchez o este de San Sebastián a Chacualca que también ha estudiado Jessica el caso es que lo que ocurrió es que hasta el 23 de abril de 1580 el virrey Martín Enríquez de Almanza promovió que sobre esa calle se ubicaran los Plateros entonces bueno es un desconcierto de momento pero bueno vamos a ir afianzando poco a poco cómo se fue conformando desde el punto de vista de los gremios y de los oficios toda esta ciudad podemos ver la siguiente Luis por favor bueno de hecho justo por esta cuestión del problema digamos de la terminología pues les pongo este plano que en el cual encontré muchas de las calles que está basado en pues lo que son actas de cabildo y la referencia de Lucia Meriteran para el estudio urbano la que sigue por favor bueno y dentro de los plateros que vamos a ver a continuación ya ubicados en los tres barrios pues nada más quería explicar que los plateros de la plata son los que hacen estas piezas que pueden ser en su totalidad de este material los de oro son los que utilizan la plata pero una parte de la pieza está sobredorada y los de masonería un poco les pongo estos tres ejemplos para que se vea son los que de alguna manera utilizan recursos de la arquitectura como son como podría ser digamos esta subdivisión de esta custodia en varios pisos con columnas con arquitraves con frontones o sea elementos de la arquitectura en su caso el mazo era digamos uno de los principales instrumentos para trabajar con los materiales que conformaban la arquitectura y batioja es el que digamos que se dedica a poner la hoja delgadísima entonces bueno también se involucran algunos de estos personajes siguiente Luis por favor bueno de la lo que sería el barrio de Santa María hay siete casas que pudimos detectar con más o menos precisión pero todo esto está también en proceso digamos de estudio me interesaba sobre todo esta que es una de las más tempranas la de Juan de Rivera de 1527 y también hablando de terminología es un periodo hasta mediados de siglo y todavía pasando algunos años en el que se habla de la ciudad como tenustitán entonces bueno hay siete casas de este barrio la siguiente por favor y ahí estarían las otras ahí un poco aparece si son plateros de oro o plata y cuál es el contenido de los documentos cuánto costó la casa o el arrendamiento de la casa de la cual se están ocupando la siguiente por favor incluso en el barrio de San Pablo encontramos 11 casas vamos a ir viéndolas un poco seguido en San Pablo que ya vimos dónde estaba o sea ahí colindando con lo que sería la calzada Estapalapa o calzada de Tlalpa y hacia el este pues así hay un grupo bastante numeroso de plateros que es o se están ubicando allí o están realizando transacciones de compra-venta de propiedades que o son suyas o son de alguien que se las digamos les ha pedido por ejemplo como albacea que se hagan cargo de ellas la siguiente por favor de este barrio de San Pablo estaba yo enfatizando el tema de Francisco Juárez Indio Platero porque está ubicado justo en este lugar y es el vendedor de una propiedad en 100 pesos de oro común y bueno también justo dice dentro de San Pablo está en las Cultitlán o sea en otro sitio o sea en los barrios también se ve que tenían sus subdivisiones este documento ya es de 1602 la siguiente por favor en el barrio en el barrio de San Juan había 14 casas que también es un barrio que estuvo como comentaba Jessica poblado de muchos naturales de la tierra de estas 14 casas varias nos llaman la atención por todos los datos que nos dan sobre no sólo en dónde están ubicadas sino nos hablan de esta ciudad anfibia con canales con avenidas importantes la que va a Chapultepec por supuesto la de Tacuba la de Iztapalapa hay muchas referencias que nos ayudan como a entender cómo iba funcionando la ciudad sólo nos ayudan porque el tema es complejo adelante con la que sigue por favor de hecho tenemos varias aquí esta por ejemplo me llamó mucho la atención porque Blas de Jiménez Platero de Oro está arrendando a Pedro Medina que es un calcetero esto resulta también interesantísimo ver cómo los plateros se van vinculando van teniendo transacciones o asuntos con otras actividades que se realizan en la Ciudad de México y esto pues nos va dando como un entramado social muy interesante de estas casas está arrendando una que pues corresponde dice unas casas que tiene arrendadas del maestro Cervantes de Salazar y bueno pues es un personaje muy importante y muy conocido dentro de la historia para la historia de la catedral pero también para la Ciudad de México como uno de los maestros digamos más connotados de la universidad la siguiente por favor de hecho por eso les incluye aquí el túmulo imperial aunque también él edita o se edita más adelante una obra que se llama México en 1554 este túmulo formó parte de las de unas exequias en la catedral de las exequias del rey en su ausencia de todas maneras la siguiente por favor y aquí tenemos otras listas de casas esta me llamó la atención porque está en la calle de la celada podemos ver la que sigue aquí ya estamos hablando de San Juan y justo la calle de la celada digamos que vemos la cercanía que tiene esa calle con la plaza mayor pero si seguimos más adelante también vemos que casi la última calle que tiene nombre hacia abajo dice Matadero Matadero dice la calle de Matadero de Vacas y la anterior es la calle de las Lecheras entonces bueno es muy curioso porque aunque se habla de la calle de la celada no tenemos seguridad digamos de que sea ese tramo sino podría estar en San Pablo que ya digamos más cercano a la zona de la Merced la siguiente por favor bueno son otros casos más pero pasamos a la que sigue en este caso en la imagen anterior veíamos que se mencionaba al platero Dionisio de Citola y un poco para que también entremos en contacto con alguna de las obras que ellos trabajaban bueno pues ahí en la parte en la que se hizo el acercamiento dice Citola y si hay información sobre este platero en varios acervos la siguiente estas son las últimas del barrio de San Juan la siguiente por favor y bueno también hay información sobre otros barrios como sería San Hipólito ahí Domingo Martínez que es platero de masonería estuvo en un pleito con Juan Ramírez indio sobre cierta obra nueva o sea que este personaje pues quiso hacer modificaciones sobre todo al sistema hidráulico y entonces pues estaba afectando a Anduña y a los vecinos por este asunto y bueno pues que bueno que se habló del barrio de San Hipólito hoy porque aquí tenemos otro caso y para ir armando este rompecabezas la siguiente por favor esas son otras casas de otros en las que los plateros tienen que ver pero bueno ya termino con esto solamente hice un poco énfasis ahí en rojo de Francisco de Torres porque alude a una propiedad de los Patiño y Solinque que hasta digamos ya en la época de la academia están trabajando uno de los sucesores para la catedral y bueno me parecía importante comentarlo la siguiente por favor entonces que pasa que cuando vemos los planos bueno yo de momento ya dije voy a dejar solo los nombres que si me aparecen en la documentación aunque de San Sebastián todavía no he encontrado nada más la siguiente por favor bueno conclusión aunque únicamente he tratado pues sobre el siglo 16 en realidad pienso que la conmemoración que hoy nos reúne pues abarca 500 años y en esos cinco siglos podemos como seguir encontrando sorpresas este estudio lo que me deja claro es que hay un gran tesoro de acontecimientos que relacionan dos culturas y bueno esa riqueza cultural es la que nos caracteriza como ciudad y bueno esta pequeña muestra es solo un ejemplo de lo que pasó en Tenochtitlán en México en la capital del Virreinato y un poco como modelo de lo que ocurre en todo el país de pues reflexión y espero que vaya siendo útil para que avancemos en el conocimiento del pasado que pues aún se sigue compartiendo interculturalmente no solo en relaciones entre padres e hijos entre aprendices esta vez de ambos sexos en la actualidad y sus maestros el desarrollo de mano de obra especializada la ubicación de espacios de compraventa y productos de plata y de actividad de los plateros por zonas o calles pues ya a lo largo del tiempo en realidad es un entramado de calles pero también pues de acontecimientos de relaciones sociales mucho más complejos de lo que a simple vista captamos y merecen que pues no solo hagamos estas reflexiones que son coyunturales sino de estimular los estudios que se puedan hacer a futuro y la siguiente por favor pues ya nada más gracias por su atención gracias a ti Nuri muchas gracias si tienes toda la razón este entramado no solamente es por barrios y trazas y calles sino son actividades y personas que se desenvuelven en esos sitios bien vayamos ahora para concluir la jornada en cuanto a las presentaciones recuerden que todavía vamos a tener unos minutos para comentar este segundo bloque y en general todo lo que hoy ha acontecido en ella y voy a presentar a la maestra Yunwen Maldonado Dorantes ella es licenciada en historia y maestra en historia del arte por la facultad de filosofía y letras de la UNAM institución donde actualmente cursa el doctorado en historia del arte fue becaria en los proyectos el arte en las misiones del norte de la nueva España que dirigió la doctora Clara Bargelini y tipología regional del retablo nuevo hispano coordinado por las doctoras Elisa Vargas Lugo y Gabriela García Alas Curain colaboró durante dos años en la organización del seminario permanente de conservación de retablos de la coordinación nacional de conservación del patrimonio cultural del INA en donde también participó como ponente impartió pláticas en la escuela nacional de conservación restauración y museografía la INCRIN y en la escuela de conservación y restauración de occidente la ECRO en esta última fue profesora invitada en el seminario taller de restauración optativo de retablos en 2008 y en 2015 de 2008 a 2013 formó parte de los proyectos de restauración en Oaxaca coordinados por el restaurador Luis Luis Dobro Salas ella fue curadora de la exposición itinerante historias talladas y de 2014 a 2015 formó parte del área de atención a retablos y altares de la coordinación nacional de conservación y actualmente es investigadora de la coordinación nacional de monumentos históricos el día de hoy ella nos va a presentar la ponencia con el título el templo de Santiago Apóstol Teotongo símbolo de orgullo tesón y autonomía pues muchas gracias Junoen por estar aquí y adelante por favor muchas gracias Julieta gracias por la organización de este evento y por y al área de cómputo por todo el apoyo que nos han dado no voy a compartir pantalla espero que me digan si se ve sí perfecto ok al noroeste del estado de Oaxaca se localiza Teotongo una comunidad chocholteca que en época prehispánica tuvo junto con Tamazulapan y Tejupan un señoría importante en el valle de Tamazulapan la unidad sociopolítica que emperaba en la región eran los yuguitayu pequeños reinos gobernados por una pareja y quienes a su vez mantenían un parentesco con los integrantes de reinos más pequeños pero la llegada de los españoles marcó un reajuste político-social en la región se hicieron repartimientos se adaptó a la forma de gobernar y se establecieron nuevas instituciones como los cabildos indígenas y los corregimientos uno de los problemas que enfrentaron las autoridades no solo de Tamazulapan sino de la Mixteca Alta y en otras regiones fue la cantidad de asentamientos que existían lo que conllevó a plantear mecanismos para congregar a las distintas poblaciones y con ello facilitar su control político y económico además de asegurar su eficacia en el ámbito religioso para ello se planteó la necesidad de congregar a los pueblos dispersos bajo la administración de una cabecera esta selección estuvo determinada por una ubicación favorecida por vías de comunicación que les permitiera accesibilidad a los nuevos emplazamientos además de la importancia que tenían como reinos o por la fuerza política de la cual gozaban situación que indudablemente generó malestar entre los gobiernos más pequeños quienes habían mantenido un trato cordial con los más significativos en la Mixteca Alta dicho proceso se realizó en tres momentos distintos y con mecanismos diferentes para el caso de Tamazulapan es posible que su reubicación se realizara entre 1548 y 1551 esta nueva cabecera a mediados del siglo XVI tenía seis poblaciones sujetas las cuales se redujeron a cuatro para principios de la siguiente centuria y correspondían a Santiago Teotongo San Pedro Nopala San Miguel Tulancingo y San Antonio Putin es posible que esta sujeción no fuera bien aceptada por las localidades afectadas quienes entonces iniciaron litigios para poder obtener su independencia dicho proceso al parecer fue común en los últimos años de ese siglo ya que diversos poblados emprendieron reclamaciones para evitarse reubicados entre las argumentaciones que expresaron fue la cercanía que tenían con la cabecera y el malestar ante la posible pérdida de sus tierras resulta difícil precisar si la sujeción de Teotongo a la cabecera de Tamazulapan se dio a mediados del siglo XVI como parte de la denominación denominada congregación voluntaria o fue durante la congregación civil coordinada entre 1598 y 1601 lo cierto es que Teotongo fue parte del grupo de poblados que solicitaron a inicios del siglo XVII no ser concentrados a la cabecera resolución que se decretó en 1604 por el virrey conde de Monteclaros en el documento instó a que las autoridades y principales de Tamazulapan no molestaran a los naturales de Santiago de igual forma indicó que los indios no fueran obligados a realizar y cito ninguna obra y servicio de ninguna manera ni para ningún caso cierro cita tal vez este fue solo el inicio de un largo proceso emprendido por los habitantes de Teotongo para obtener su independencia primero solicitada en 1608 la cual seguramente fue denegada logrando obtenerla antes de finalizar dicho siglo en el ámbito religioso la evangelización estuvo a cargo de la orden de predicadores dominicos quienes después de las fundaciones de los conventos de Yanguitlán de Pozcolula y Coislahuaca encauzaron sus pasos hacia Tamazulapan en 1551 año en que ya estaban construyendo la casa de los frailes el inmueble que hoy en día existe posiblemente corresponde a la cuarta etapa constructiva resultado de los constantes terremotos que asolaron la Mixteca alta y que dejaron grandes estragos en la edificación teniendo que reconstruirla en varias ocasiones en cada uno de estos trabajos los habitantes de los barrios y de los pueblos sujetos entre ellos Teotongo estaban obligados a prestar sus servicios en la construcción de la casa de Dios unos con mano de obra otros con recursos al mismo tiempo que se efectuaban los trabajos de reconstrucción de la iglesia de Tamazulapan en la primera mitad del siglo XVII los teotonguenses levantaban el templo bajo la advocación de Santiago Apóstol es posible que la primera capilla donde se celebraron las actividades litúrgicas de manera cotidiana fuera de materiales perecederos pero en 1603 el poblado ya contaba con una casa iglesia para dos frailes y sus habitantes únicamente se trasladaban a la iglesia parroquial para la solemnidad del Corpus Christi a pesar de ello un documento de 1607 registra que los teotonguenses se quejaron por ser obligados a desplazarse a la cabecera para oír misa no obstante al transcurrir de los años los problemas que enfrentaba Teotongo como pueblo sujeto de Tamazulapan se incrementaron quizá por abusos en el tributo causado por la bonanza económica del pueblo o por los trabajos solicitados para el cabildo tal como lo dejaron asentado en su petición de autonomía en 1677 una de las justificaciones expresadas para pedir su separación fue la existencia de una iglesia muy capaz la obra que hoy vemos se comenzó en la primera década del siglo XVII teniendo como fecha de conclusión 1677 como lo expresó el alcalde mayor de Tepozco Lula o el de 1680 como lo revela un documento de finales del siglo XIX lo único claro respecto a la construcción del templo de Santiago Apóstol es la descripción general que se asienta en el cuestionario de 1803 donde se indica que todas las iglesias del curato inevitablemente se incluye a Teotongo cito están decentes seguras y con tamaño bastante para sus vecinos y los altares correspondientes cierro cita sobresale la referencia que se hace de la sacristía de Teotongo la cual a semejanza de Tamazulapan cito están bastante surtidas de ornamentos vasos sagrados y demás utensilios a la celebración del santo sacrificio y administración del sacramento cierro cita indudablemente la guía y la dirección para la edificación del templo de Santiago Apóstol en Teotongo debió ser inspeccionada por los dominicos de Tamazulapan su cabecera doctrinal hasta mediados del siglo XVIII cuando pasaron a depender de los seculares en el mismo partido si bien desconozco quienes diseñaron la traza y determinaron las características de ambas iglesias existen algunos elementos que resultan semejantes entre ambos templos independientemente de las dimensiones y el tipo de planta de cada una de ellas por ejemplo en ambos casos en el primer cuerpo de la portada los soportes se ponen en amplios pedestales en los intercolumnios se ubican nichos con esculturas en su interior mientras en Tamazulapan el resto de la superficie presenta molduras de líneas rectas y curva en Teotongo el espacio carece de ello en el exterior se visualizan dos pilastras y una media columna en la intersección de los muros de la nave y el testero aunque en el caso de Teotongo los soportes son de menor espesor al interior y en ambos casos las pilastras son el elemento vertical que delimite separa cada tramo sobre estas descansan los arcos fajones que soportan la cubierta de bóveda de lunetos el paso entre muro y cubierta se da por un arco de medio punto que alberga una ventana ya sea de forma rectangular o de medio punto después del temblor que azotó la región en 1610 los dominicos de Tamazulapan tuvieron que volver a edificar su templo salí como lo indicó el fraile Francisco de Burgoa a pesar de los sucesivos movimientos sísmicos aquecidos en esa centuria los trabajos debieron continuar de manera paulatina hasta concluir el edificio en 1659 pero el terremoto de 1711 ocasionó tales daños que las reparaciones del templo se prolongaron a lo largo del siglo logrando concluir la portada en 1798 como quedó registrado en el friso del primer cuerpo hoy cubierto por el aplanado con base en esta información es preciso indicar que el edificio que hoy vemos fue edificado entre 1610 y 1659 a ese periodo debe corresponder la planta arquitectónica el desplante de parte de los muros la portada del muro norte y los primeros dos cuerpos de la portada principal dicha temporalidad permitiría explicar por qué el arranque de las portadas de Tamazulapan y Teotongo sigue en esquemas semejantes recordemos que la iglesia de Teotongo fue construida entre 1603 y 1680 además de no descartar la posibilidad de que ambas construcciones fueran dirigidas por el mismo personaje al menos en los primeros años dado que la mayor parte del templo de Teotongo se construyó durante el siglo XVII presenta características similares a las que se utilizaron a finales de esa centuria en las ciudades de México y Puebla entre las soluciones arquitectónicas plasmadas en diferentes inmuebles de la capital angelopolitana destaca el uso de patrones de claroscuros frontones rotos y en la portada la implementación del cuerpo superior de un menor tamaño en este lugar destaca la obra del arquitecto Diego de la Sierra el conocimiento de las novedades arquitectónicas que se realizaban en Puebla no debió ser ajeno a los dominicos de la Mixteca Alta los vínculos entre ambas zonas fueron estrechos y no solo en el ámbito religioso pues la casa dominica de Tamazulapan dependía de la provincia de San Miguel y los Santos Ángeles en Puebla el aspecto económico fue otro medio de conexión pues la mayoría de los conventos de la Mixteca Alta tenían propiedades en la ciudad angelopolitana y establecieron una red de haciendas algodoneras y de trigo entre los conventos de ambas regiones una vez obtenida su independencia política de la cabecera de Tamazulapan los teotonguenses emprendieron a lo largo del siglo XVIII un arduo trabajo de modificaciones nuevas construcciones ampliaciones y ornamentación del templo quizá la primera modificación en la iglesia consistió en tapear el vano de acceso del muro norte acción que debió realizarse hacia 1720 pues la pintura principal del retablo de San Pedro Mártir de Verona que fue colocada en ese muro registra la fecha de 1726 los siguientes espacios que se modificaron o incorporaron a la iglesia de Santiago fueron la sacristía el pórtico el bautisterio y la ampliación de la torre campanario norte respecto a la sacristía esta presenta dos momentos de fábrica el primero corresponde al espacio próximo al presbiterio con unión entre ambos muros se da a través de un empalme además es evidente que su elevación y cubierta se dio una vez que el presbiterio estaba construido como se puede constatar por el contrafuerte en la parte superior en la parte superior del muro sur el cual quedó embebido por la sacristía en cambio los muros del segundo espacio son de mayor altura y la cubierta es diferente a ello debemos agregar que en su interior se conserva una serie de bienes muebles que por sus características formales fueron realizados en la segunda mitad del siglo XVIII posteriormente se incorporaron el pórtico y el bautisterio del primer espacio se puede observar que los muros están empalmados en las pilastras del exterior la finalidad consistió congenera un espacio en la parte superior para albergar el órgano esta área es posible datarla entre 1740 y 1750 época en que se ha datado el órgano una vez concluido el pórtico se edificó el bautisterio a un costado para ello se aprovechó uno de los muros del pórtico con el cual se sujeta a partir de una pilastra el otro muro se empotra en la torre del campanario sur el exterior revela un espacio sencillo y quizá de rápida construcción por su parte el interior conserva una reja de madera semejante al barandal del coro y una pintura del bautismo de Jesús realizada en 1759 por lo que es posible que antes de ese año el bautisterio estuviera concluido antes de finalizar el siglo XVIII la torre norte fue ensanchada aspecto que es perceptible dada la diferencia de volumen entre ambos cubos de forma primigenia ambas torres tenían proporciones semejantes pero se decidió ampliar la torre del lado norte esto se puede advertir porque en la cara frontal de la torre se percibe la línea de unión entre ambas secciones área donde además son notorias las grietas que han sido cubiertas con cemento de igual forma es patente la falta de simetría del vano de acceso a la torre por la parte posterior el cual está muy cerca del muro norte del templo esta modificación debió estar relacionada con las edificaciones de las torres campanario del templo de Tamazulapan las cuales aún no se concluían en 1794 como lo indicó el obispo de Oaxaca Gregorio José Omañez Santoyo si comparamos los cubos de ambas iglesias resulta evidente la similitud en el volumen de la torre situación que me hace pensar en que la modificación emprendida en Teotongo pudo estar estimulada por las proporciones que tendría el campanario de la cabecera parroquial a finales del siglo XVIII actividad en la cual algunos teotonguenses debieron participar ya que eclesiásticamente recordemos ya dependían de esta cabecera pero en el área por parte de los seculares no menos importante fue el esfuerzo realizado durante esta centuria para el embellecimiento del interior del templo recordemos que una de las justificaciones presentadas por los principales de Teotongo para independizarse de la cabecera fue la existencia de una iglesia muy capaz hecho que indudablemente tuvieron que comprobar en años posteriores es decir debían demostrar que poseían la capacidad económica de sustentar las necesidades de su templo tanto en los productos para las festividades como en la ornamentación si bien la actividad económica de la población se centraba en el cultivo y comercio de grana semillas algodón maíz trigo y pulque fue fundamental la ardua labor realizada por las cofradías y hermandades la única referencia que se tiene de las corporaciones religiosas de Teotongo fue durante el virreinato y proviene del cuestionario levantado a principios del siglo XIX en él se indica que existían cuatro cofradías y seis hermandades pero ninguna poseía los estatutos legales que acreditaran su fundación todas contaban con ganado menor caballar y lanar aunque no tampoco se especifica la cantidad de cada uno de ellos durante la primera mitad del siglo XIX las hermandades de Teotongo fueron de las más ricas en la región hecho que nos habla de la bonanza que debieron tener años atrás y cuyos recursos indudablemente les permitieron costear las obras que embellecen el interior de su templo su auge solo es comparable con el que gozaron las cabeceras de Tamazulapan y Coislahuac de los 16 retablos que se conservan al menos 12 fueron pagados por las cofradías siendo las más bollantes las de San Pedro Marti Santa Ana San José y de Ánimas quienes además de costear retablos adquirieron la escultura que sacaban a procesión en cambio existían otras más austeras como la de San Sebastián cuyo lienzo fue donado por el mayordomo de la hermandad en turno don Diego Espinosa además de las cofradías los cuatro barrios del pueblo estaban asociados a la iglesia dos de ellos Santa Gertrudis y Santa Magdalena conservan su respectivo retablo mientras que el de San Antonio solo tiene una escultura la actividad de estas jurisdicciones todavía estaba presente a mediados del siglo XX cuando los integrantes principales participaban de la festividad del Santo Patrón colocando un altar en las cuatro esquinas del hacho finalmente no podemos dejar de mencionar los constantes movimientos telúricos que azotaron la mixteca alta el primer temblor que enfrentó la construcción fue el acadecido en 1696 18 años después de haber obtenido la autonomía de la cabecera a inicio del siguiente siglo sucedieron dos fuertes sismos los de 1701 y 1711 este último suscitó graves perjuicios en los templos de la mixteca alta la falta de recursos hizo que en la década de los años 20 los gobiernos de las distintas cabeceras solicitaran apoyo al virrey para hacer frente a los daños sufridos en los recintos religiosos al respecto la documentación solo hace referencia a los conventos más importantes Tepozcolula Yanguitlán Cuestlahuaca y Tamazulapan pero no es aventurado suponer que también resultaran afectadas las parroquias de los pueblos sujetos o de cabeceras más pequeñas para el caso del temblor de 1711 este ocasionó problemas estructurales al presbiterio por lo cual sus habitantes debieron reforzar el área con cuatro contrafuertes en sus tres caras uno al centro de los muros norte y sur teniendo que tapear las ventanas que había los otros dos al centro del muro testero durante los siglos 19 y 20 también fueron varios los temblores que causaron desperfectos en las construcciones por ejemplo el de octubre de 1864 ocasionó el desplome y cito de la media naranja el presbiterio y el remate de la torre además de generar nuevas fracturas en el presbiterio y crear otras en el transepto lo que llevó a sus habitantes a colgar dos contrafuertes arbotantes en la intersección entre los muros testero y norte y así evitar que los muros se abrieran por el empuje de la cúpula para el siguiente siglo los temblores reiteradamente produjeron estragos en el presbiterio y el transepto por las fotografías de 1979 y 1999 dan cuenta de la pérdida de aplanados crietas filtración y humedad en las mismas áreas de manera persistente el último temblor de septiembre de 2017 volvió a dañar las mismas superficies teniendo los teotonguenses que recurrieran las instancias para la intervención de la inmueble no cabe duda que el templo de Santiago Apóstol fue eje medular en la vida política y religiosa de la comunidad a partir de él teotongo se erigió como una entidad autónoma de su cabecera con el transcurso del tiempo el espacio se volvió también el eje de aglutinación e identidad de los diferentes grupos que han morado en la comunidad ya sea como cofrades gobernadores o pertenecientes a alguno de los barrios muestra de ello son las magníficas obras que hoy en día celosamente se conservan muchas gracias gracias a ti Yunwen pues bien vamos a pasar a la sesión de comentarios y preguntas entonces gracias si encienden su cámara los investigadores de este segundo bloque y por favor si alguien tiene comentarios o preguntas que hacer y si levantan la mano sería mucho más fácil desde el bloque pasado tengo aquí felicitaciones obviamente para para las personas que habían pasado en esa en esa primera sección que se nos quedaron ahí pendientes por ejemplo voy a leer la de Yolanda Ortega que las fotos hablando del edificio que presentaba Marcela del Nacional Monte de Piedad eran hermosas también Julieta Rico les envía muchas felicitaciones en general a todos Araceli también saluda y felicita a los ponentes del primer bloque y sus aportes demuestran la relevancia del estudio y análisis de los inmuebles históricos y de los acervos y Araceli te comenta Leopoldo dice que el tesontle es el de la sierra de Santa Catarina que seguramente tú lo habías ya comentado también y bueno Verónica Candelario también deja saludos en general para todos y cada uno de los participantes Pedro Paz tienes la mano levantada adelante por favor Es muy grato oírlos creo que nos vemos más que cuando estamos en la oficina y nos escuchamos mejor que cuando vamos ahí y las dimensiones de los de los trabajos que han presentado son conmovedoras porque por supuesto si tomamos todos una posición frente a 500 años 200 eso que hizo Mari Carmen me parece como ella lo dice querer organizar o lograr organizar el territorio es una expresión muy fuerte y la exhibe con los documentos que están respaldándola esta idea que sugiere Jessica en cuanto a la construcción menuda del escenario social y la significación del espacio en el siglo XVI es harto interesante apunta a una producción muy amplia las fuentes tan diversas este reclaman así como el que ya haya más tinta en ese papel porque suena muy muy sugerente los trabajos Noria siempre me gusta su manera de abordar las cosas es tan delicada tan paciente y me atrevo a decirle a ella que esas relaciones de los sujetos distribuidos en el barrio a partir de una nómina siglo XVI este y tus plateros son todo un reto ahí la dimensión analítica huele cara a cara y las descripciones de estos notarios son fundamentales para poder alimentar y ponerle un poco de carne a toda esa distancia histórica Polo me encantó el trabajo que exhibiste hoy hay un concierto de de materiales de procesos de elementos constructivos que la Ciudad de México te agradecería ya que publicaras o juntaras más bien lo que ya tienes publicado que no son pocas cosas este me parece un trabajo muy bonito y me atrevo a pensar qué va a ocurrir cuando este nivel de desarrollo que lograste se pueda permear en la experiencia constructiva de otras ciudades porque la Ciudad de México la tienes más que más que más que apropiada muy cerca de buenos resultados tu funcionamiento y la interacción con el seminario que ustedes tienen me parece que son enlaces fundamentales yo no sé cuánto tengan que crecer todas estas ideas porque porque me parece que deben crecer el trabajo de la maestra John Nguyen qué análisis qué desarrollo qué comparación qué morfología qué de todo me impresionó está muy bonito el fundamento documental de tu de tu estudio la curiosidad con la que estás viendo la la arquitectura sus procedimientos sus marcas ni hablar es un trabajo muy bonito entonces esto manifiesto mi sorpresa mi gratitud a todos ustedes por la oferta porque yo creo que yo creo que es muy importante este sujeto histórico todos lo hicieron nadie habló de edificios a secas en todos había gente todos estaban habitados no es un espacio vacío es un espacio con muchas preguntas y muchas dudas creo que es el nuevo escenario de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos por sus trabajos y me atrevo a decir esto muchas gracias muchas gracias a ti Pedro sí este pues creo que nos deja a todos digo y no no quiero hablar a nombre de todos pero creo que es un poco la manifestación lo que han comentado antes que efectivamente es pues darle un giro ¿no? este revisar nuevos documentos o documentos que ya han sido revisados pero con otras perspectivas a mí lo que me gustaría señalar es que este estas presentaciones este resultado de investigación y estas investigaciones en proceso que hoy hemos escuchado desde las nueve y media de la mañana desde las diez en concreto son resultado de estos años de investigación es decir aunque se propuso este año con esta coyuntura este que que tomamos ¿no? de las conmemoraciones y que no hemos mencionado realmente es decir este que eso también me encanta ¿no? a los personajes icónicos y demás no son resultados solamente de este año de trabajo sino que en muchos casos lleva una década o más este en el menor de los casos quizás cinco años pero eso es lo interesante ¿no? que los trabajos las investigaciones son proyectos de largo alcance y se van haciendo justo estas estos cortes y estas paradas a reflexionar sobre temas muy en concreto y muy específicos y sí coincido ahí sí plenamente contigo este Pedro que la arquitectura sin personas pues a lo mejor puede resultar muy bonita pero pues no no es a lo que aspiramos sino más bien a a verla con estos espacios llenos ¿no? no sé si si tengan así alguna sí ya ya estoy viendo aquí algunos comentarios y más bien algunos algunas preguntas y felicitaciones Norma te pregunta Jessica ¿en dónde se publicó la investigación? si ya está publicado lo que tú nos compartiste contesto de una vez ¿verdad? sí la primera parte digamos de toda la idea en torno a Cuba está publicada ah bueno el primer establecimiento franciscano está publicada en estudios de historia novohispana en el número en el primer número de este año 2021 y la segunda parte de la investigación que habla en torno a cómo se genera ese otro eje que hace el episcopado hacia la zona oriente sobre la calle de moneda va a salir publicado en el anuario de estudios latinoamericanos de la universidad de hamburgo justamente sale en diciembre y el estudio sobre san sebastián y ahorita te comento algo Nuria al respecto va a salir publicado en el libro de evangelización y conquista que saldrá el próximo año digamos que la gran síntesis fue lo que presenté ahora pero dos de los tres trabajos ya están publicados muchas gracias muy bien sí muchas gracias a ver sigo aquí leyendo también un a ver voy ahora de abajo hacia arriba porque si no voy a omitir seguramente alguno Luis Guidobro dice estoy de acuerdo con Pedro Paz y espero que podamos ver esta presentación en YouTube felicitarles a todos los ponentes yo también lo espero y lo vamos a gestionar por supuesto que sí porque merece bastante el asunto que se siga difundiendo Antonio Mondragón dice estimados compañeros he estado siguiendo la jornada y los felicito por su trabajo muy buen nivel de investigación y capacidad analítica gracias bueno Leopoldo Julieta Rico dice felicitaciones a los integrantes del segundo grupo de trabajo muy aportadoras sus conferencias y nuevamente felicitaciones a los organizadores por este evento Leopoldo agradece las palabras y comentarios de Pedro Nuria Salazar también agradece las palabras de Pedro y sigue aprendiendo de sus trabajos y que está muy orgullosa de sus compañeros y amigos la verdad es que da mucha alegría tener este tipo de encuentros y Yolanda Ortega dice felicidades a todos los ponentes el escuchar a cada uno exponiendo su tema me hizo aprender cosas lugares y situaciones tan diferentes e interesantes sí creo que ese también es un buen aprendizaje el día de hoy Marcela tienes la palabra por favor sí gracias bueno le quito el papelito para que no te veamos en verde bueno me uno a la felicitación de todos excelentes ponencias siempre también es un gusto escucharlos porque generalmente hablamos bueno de una forma más familiar y siempre es bueno estar enterado de las de todas las investigaciones específicamente mi comentario lo quiero hacer para la ponencia de Jessica muchas felicidades me pareció una una muy sugerente ponencia y sobre todo cómo vas analizando estas estas negociaciones para el establecimiento de establecimientos religiosos y yo te quería preguntar si tú supieras o si has visto no sé si hay algunos indicios de que este mismo sistema lo siguieron las otras órdenes religiosas supongo que solo te centras en la ciudad de México no sé si has visto otros casos o fuera de la ciudad no sé si nos pudieras comentar algo bueno ante todo muchas gracias por el por el comentario y claro la pregunta si he visto otros lugares es curioso los primeros establecimientos franciscanos son los que van a funcionar así es decir los primeros lugares a los que llegan los franciscanos en estos primeros momentos bueno ya seguro recuerdan y tú también que desde 1523 hay una primera llegada ¿no? con Fray Pedro de Gante ellos digamos hacen este sistema de hecho no pude por cuestión de tiempo desarrollarlo pero es muy interesante como en un primer momento el pacto es que el gobierno indígena está de un lado y los franciscanos están del otro cuando ya logran como concretar una organización vamos a llamarla colonial en el sentido de que ya no necesitan ya conocen el sistema los españoles es que empiezan a dejar de lado a los caciques y que los hacen que se establezcan junto a ellos para tener mayor control pero en un primer momento digamos contrario a lo que se ha repetido mucho no es que en todo que este primer pacto con los franciscanos sea que estuvieran juntos sino que más bien cada uno va a tener su espacio y eso solo lo hacen en un primer momento de hecho los franciscanos si he estudiado Puebla obviamente Puebla es un caso muy distinto por ser una fundación posterior pero si vemos Texcoco si vemos Huecozingo esta separación digamos de poder y de organización se va a reproducir en esos lugares y de hecho un poco aprovecho para comentarle a Nuri porque creo o considero que no ha encontrado información de San Sebastián porque de hecho lo dice muy claro Bernardo Díaz del Castillo Hernán Cortés le dio a Pedro Moctezuma San Sebastián hemos repetido constantemente que estas cuatro ermitas se establecen en la ciudad y que los franciscanos de hecho evangelizan de la misma manera por así decir a partir de estas cuatro visitas pero precisamente lo que he visto y un poco se liga con lo que le comentaba Pedro es que casi mueren todos los hijos de Moctezuma Socojotzin pero quedan tres que es Rodrigo Paz que es el que está en San Hipólito ¿cómo se llama? Martín Cortés Nezahualtecoyotzin que lo matan lo mandan llamar a la corte regresa y de regreso lo matan porque se está haciendo de mucho poder y porque es el primogénico por así decir y está Pedro Moctezuma que es el único que sobrevive porque Rodrigo de Paz está enfermo mentalmente al ser el único sobreviviente le tienen que dar algo y le dejan San Sebastián ni los franciscanos ni en general los españoles se meten en esa ala de la ciudad precisamente porque es un coto totalmente de poder de la familia Moctezuma es súper interesante porque se acaba de descubrir un catecismo que ya ahorita se editó lo acaban de editar en Estados Unidos de San Sebastián a Chacualco donde se ve es precioso porque ahí aparece el águila el nopal y la flecha de San Sebastián en la boca del águila haciendo notar que es el nuevo corazón de México Tenochtitlán ese San Sebastián entonces ahí no va a ser un reducto español y ya con eso me quedo perdón pero era un poco el comentario que iba a hacer después entonces ya le doy todo y muchas gracias por tu pregunta gracias Jessica gracias luego platicamos sí súper interesante no sé si si quiere alguien más comentar sin duda creo que de cada una de las ponencias que hoy hemos escuchado sí nos hemos quedado con con ganas de seguir escuchando y de y de ver ¿no? por ejemplo toda esta cartografía que nos presentaba Mari Carmen y de ver no solamente que 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 son mapas y que son que es territorio que se va modificando sino que el asunto habla ahí de de fundaciones de población de bueno de poblamiento y obviamente de de nuevos territorios ¿no? una conformación muy muy compleja que va avanzando en algunos casos un poco más fácil que en otros pero yo creo que en ninguno de los de las zonas del territorio Nueva España fue una cuestión sencilla de de llegar y decir aquí nos vamos a sentar y listo ¿no? Ese camino de lo que era Ulúa en lo que hoy es el puerto de Veracruz hasta llegar a la Ciudad de México implicó también largos y viajes más allá de lo peligroso lo complejo cuando escuchamos y sabemos de estas recuas ¿no? que que se tenían y que se llevaba mercancías personas enfermos etcétera 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 y que se iban quedando otros tantos en diferentes ciudades y en diferentes territorios poblados entonces creo que esa parte también es pues muy interesante de lo que hoy nos expusiste y siempre nos nos van a dejar así como como y continuará ¿no? yo espero sobre todo me encantaría que esta que estas jornadas y que estas investigaciones más allá de que por supuesto ustedes las continúan cada uno en sus en sus objetivos pues tener este espacio en donde podamos escucharlos a todos y y por supuesto este también hacer esta reflexión en muchos sentidos ¿no? bueno me dejaron con muchas preguntas yo quiero platicar con cada uno de ustedes para después este abundar en otros temas y a ver no sé si quiera alguien hacer algún otro comentario o pregunta entre normas y adelante por favor hola buenas tardes pues yo realmente nada más felicitarlos y de verdad me agradó muchísimo yo estoy enterada muchas veces de lo que ustedes están trabajando pero escucharlos la verdad fue muy gratificante porque no solamente o sea enterarme de que ah bueno sé que la maestra Nuri trabaja plata sé que este la doctora Jessica está trabajando en el oriente de la ciudad de México pero ya ver las investigaciones o sea la verdad es que es muy satisfactorio me gustó mucho pero además como bien dice Julieta con muchas dudas y acercarme a preguntar ay sí yo leí que usted escribió eso o está trabajando el otro muchas gracias y felicidades a cada uno de ustedes y hoy creo que nos centramos mucho en la ciudad de México por supuesto Mari Carmen y Yunwen nos llevaron hacia otros terrenos que también agradecemos mucho porque salimos un poquito de esta ciudad pero creo que el tema también la coyuntura lo facilitó de esa manera Claudia dice gracias por compartir sus conocimientos y felicidades monumentales Ana es Ana Eugenia creo abrazos amigos y compañeros ha sido un placer escucharlos y es Ana Eugenia Conchita Merlin yo también quiero felicitarlos a todos y cada uno por sus investigaciones y presentación y fue una mañana muy enriquecedora coincido totalmente bueno si no hay comentarios de ustedes mismos que quisieran añadir sí Mari Carmen adelante por favor pues yo quisiera decirle a Norma que que a mí y estoy segura que a todos los colegas nos encantó escucharla tiene muy claro el objetivo de su trabajo y la verdad que da gusto escucharla su entusiasmo y pues todo lo que está haciendo en cuestión de los archivos que pues son fundamentales para la investigación así que Norma ojalá que que no sea la última vez que participes con nosotros y pues muchas gracias a todos colegas ha sido muy enriquecedor y no sé si esta idea les pueda parecer atractiva que a lo mejor el año que entra organicemos otro y y que y que nombremos comentarista para cada ponencia tal vez enriquecería más la la participación pues muchas gracias gracias a todos y a ti Julieta por por organizarnos y traernos a este buen puerto gracias sí pues totalmente de acuerdo muchas gracias a ustedes por aceptar y bueno yo también quiero agradecer mucho a cada uno de los ponentes por compartirnos sus trabajos de investigación a cada uno de los asistentes que el día de hoy estuvieron aquí en esta plataforma y también a los que lo van a visualizar posteriormente muchas gracias por por acompañarnos también a nuestros compañeros Ángel Mora Flores Luis Oscos Miriam Velásquez y Valeria Valero que nos apoyan siempre en en estas en estos eventos en esta organización de pues eventos tan disfrutables como el que hoy nos reunió aquí y pues si no tienen algún otro comentario pues simplemente agradecerles de nuevo mandarles un abrazo virtual muy afectuoso y pues muy buena tarde una mañana de verdad muy disfrutable coincido Feliz Navidad también también un abrazo